¿Y tú vas por caja? No sé si quieren grabar la voz limpia también como por separado, normalmente así grabo lo de Lu para tener luego la voz más clarita porque si no lo sé. La línea ahí va, pues como si vienes ampli y ampli está chido, entonces yo voy a tirar una voz guía allá. Es más punteado, más arpegiado. Bueno, vamos a continuar. No. 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 Tú. No. Sí. No. 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 ¿Quieres la E? ¿La E? ¿En el solo de piano? El solo de piano, sí. 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 Sí, guap. O puedes poner... Ajá, ese está en formato guapo. El solo de piano, sí. El solo de piano, sí. El solo de piano, sí. Las dos vueltas, ajá. Las dos vueltas juntas. Sí, el único coro en el que yo estoy sola es en el del principio. Sí, el efecto es como así muy bajito en casi toda la canción. En el que yo estoy sola es que la caja de la canción, ya. Y la caja de la canción. No, no, no. ¿Puedes poner paso ahí? Buen camino ha de llevarte Buen camino ha de llevarte Estaría chido que se lo agreguen Si alguien más quiere sumar Para que se escuche Con cuerpo ¿Listo? ¿Ya grabaron algo? Ya grabamos, ahorita te la ponemos para que la oigas Va, perfecto Si es contigo lo quiero intentar ¿Te gusta? Si es contigo lo quiero intentar ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Le vamos dando? Ok, va El ratito lo bajo, no vas a ver si lo oigo ya Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Si lo encuentro ocupado Si lo encuentro ocupado, su merecido, su merecido El viento guía mis pasos, yo no tengo raíz Camino bajo la luna, si no permito venir Sueño con el río, no sé por qué Las cosas invernos buenas como el café Oco a colona Oco a colona O agua de o Oco a colona Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Oco a colona Oco a colona Oco a colona Oco a colona El arcadio va en el kivassino Música 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 Habrá que esperar a que estemos contentos de estar vivos y presentes, ser testigos, bien conscientes de la música, feroz y apasionada, sincera y del alma, y que valga la pena haber amado, haber querido, haber llorado, haber vivido. Habrá que esperar, haberlo dado todo, haber creído de algún modo, yo te digo a ti que habrá que esperar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!